Voy a intentar ganarle nivel 2 ahora, ¿vale? ¡Oilmo! ¡Vaya peta! ¡Chavales! ¿Por qué no tengo indice? ¡Dios! ¡No! ¡Se viene! Jax, asquito letal Digo, letal tempo, pum Compad letal, gente Compad letal, gente, da igual Compad letal Todas las partidas en plan, ¿cómo jugamos a esto? Compad letal, ¿cómo no lo jugamos? Compad letal Como siempre la misma respuesta Compad letal, vale chavales Compad letal con Super curaciones, velocidad de ataque Daño, un poquito de anti Hostias, vale, revestimiento de huesos Inquebrantable para el CC Y luego vamos contra un campeón que da bastante asquito Renécton Vamos a jugar Jax, gente, porque Jax Es brutal ¿Qué pasa? Nos va a costar esta partida, gente Ya sabéis, avanzad del vídeo hasta minuto 25 Bueno, últimamente, chavales Estoy poniendo lo de las marcas esas De cuando empieza el fase de líneas Mid, tal, no sé qué Evidentemente Nos va a costar fase de líneas Contra un Renécton Es jodido, la verdad Pero bueno Con Jax ¿Sabéis cómo funciona? Autoatacas Nos subimos la E a nivel 1, ¿vale? Se sube la E Vale, estaba mirando a ver si iba con Ignite ¿O con qué iba? Voy a intentar ganarle nivel 2 ahora, ¿vale? ¡Oi, moho! Vaya peta Chavales, ¿por qué no tengo Ignite? ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo Ignite, chavales? Vale, le golpeamos, ¿eh? ¡Muérete! ¡No! ¡Qué puta pena! ¡Dios! Joder, gente Podría haber salido peor en esta fase de líneas Podría haber salido peor Yo creo que no ¿Sabéis lo que me putea? Que me he gastado en TP Además Eh, se puede liar aquí, ¿eh? Vale, pero si me vienes a un toque, cabrón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me mates! Igual me mata, ¿no? ¡Es nivel 2! ¡Es nivel 2! ¡Jesucristo! ¡Debaiteamos aquí, eh! ¡Debaiteamos, debaiteamos! ¡Uh! ¡Loco! Espérate que te mata a ti también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en la puta, tú! ¡Joder! ¡Qué liada! ¡Chavales! ¡No me vuelvo a pillar TP en la vida! ¡No me vuelvo a pillar TP, chavales! ¡Era un porcudo al TP! ¡No, pero debería TP! ¡No! ¡No! Ni TP ni hostias Full y ni T Me da igual Que vaya con un campeón Que es 100% TP como Jax Me la suda Y ni T Creo que es, por un lado La fase de líneas más fail del mundo Y por otro lado La más divertida Es de coña Creo que le reventamos Igualmente, eh Toma ¿Qué tal sienta tú? Eso es lo que suele hacer Drenetong Te mete cuatro putos palos Y luego se echa para atrás Pues es lo que le acabo de hacer yo a él Ah, y perdí el gordete Vale, ¿sabéis cómo funciona Jax, gente? Básicamente Tú vas autoatacando Tú vas autoatacando Y te va dando velocidad de ataque ¿Vale? Esa es la pasiva Luego tiene más pasivas ¿Vale? Pero a partir de nivel 6 Entonces Eh Cuanto más Eh Autoataques Más velocidad de ataque tienes Es como el Lethal Tempo Pero con todo No solamente con campeones Con los minions Con los monstruos de la jungla Con absolutamente todo Entonces Luego ¿Cuánto te interesa a ti pegarte? Pues cuando tengas la pasiva ¿Veis aquí? Eh Encima de las habilidades Te sale El tío debería pegarme Uh Chao Vale, está enrachita la bot El tío está muy tocado No se ha ido No se ha baqueado todavía Bueno, tengo doble poti, eh En verdad me puedo quedar Creo Si viene el jungla Estamos un poco Fucked Nah Me va Me va a matar aquí Buah, nivel 6 Chao Tenía que haberme baqueado, eh Gente Para llegar antes Podemos hacer esto A ver No es la hostia Pero algo ayuda Perdimos mucho farmeo Aquí, eh Gente Pero la vida es dura El tío le dará miedo Que freeze Vale, gente ¿Qué más pasivas? Ahora nivel 6 Cada 3 autos Autoataque potenciado ¿Vale? Con todo Con todo, chavales No tiene más Golpea Golpea Y sigue golpeando ¿Habéis visto a qué velocidad Hemos autoatacado ahí? Literalmente Tengo 0 ítems El campeón Mirar Te da velocidad de ataque También golpea las torretas Por eso Para petar torres Es tan bueno ¿Vale? Además de que pillas El brillo y tal Vamos a golpear Los minions, gente Para meter la oleada Bajo torre Y que esté puteado Ahora De hecho A mí me gusta Pillarme esto En verdad En vez de esto Pero bueno ¿Veis, gente? Eso es lo que hace siempre Trenetton Buah, si está aquí El otro Tengo 3 En 3 segundos La ulti Vale, gente Os sigo explicando La W ¡Pum! Hostia potenciada La ulti La pasiva Cada 3 autoataques Hostia potenciada Este campeón Consiste en hostias potenciadas La Q Saltas Y golpeas Y puedes pegar Con la W Con la Q ¿Vale? Y luego la E No te pegan Si viene El mundo O incluso este tío Nos puede matar Pero vamos Por eso, chavales Es recomendable Pegarte Contra el campeón enemigo Cuando tengas cargas De la pasiva O sea, sé Más velocidad de ataque La W Resetea el autoataque Daos cuenta Que con eso Con el reseteo El autoataque Podemos Podemos hacer Un golpe extra Que nos da velocidad de ataque Extra también ¿Vale? Todos los golpes Nos da velocidad de ataque Chavales Vale, tiene que estar Perdiendo farmeos Este tío, ¿no? Un autoataque extra Y daos cuenta Que cada tres autoataques Golpe potenciado Luego la ulti Gente no da armadura Y resistencia mágica ¿Vale? Ahí va La he liado un poco ahí Igual ahora Si que me puede divear El pavo A ver Tengo 600 No muchísimo Pero igual me divea Nah Está demasiado atrás Eso sí que lo pilla Pero es que es lo que hay Estaba un toque Tiramos TP aquí Le baiteamos Bueno, el amumu no está Pero se caga encima Lo veis, ¿no? Ven aquí, putito Me tiré el ulti todo Me calenté Pero le podemos divear, ¿eh? Gente Si se queda bajo toque Le diveamos Creo yo Bueno, no estoy muy seguro Voy a por ti otra vez ¡Oh! ¡Ay, qué buena! Tomado que te parió Esa es Qué buena, chobol Buenísima, loco Vale, tiramos potis Buah, es que daos cuenta, gente A mí me gusta más empezar con eso Que con la hoja La hoja nos da velocidad de ataque Nos da daño Que daos cuenta que con el letal tempo Se nota bastante Pero es que El brillo Hace que tengamos otro autoataque potenciado Es que este campeón Es autoataque potenciado Todo el rato Para petar esto También nos viene mejor el virillo Pum, 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 pum Autoatacamos Y cuando eso tiramos W ¡Hala! Toma por culo ¡Eh! ¿Qué pasó, machote? Espérate, un poquito más ¿Quieres más? Un poquito más Golpeamos Pillamos cargas de la pasiva, ¿vale? Nos está viniendo el amumete Se puede venir aquí Pum Estuneado Full autoataques Full autoataques Gente ¡Cuidado que te mueres! ¡Uy, buh! ¡Hostias! Que te mueres, loco ¡Buah! Me sirve, eh ¡Uu, uu, uu, uu! Imagínate con un arma de verdad, chavales Este campeón Siempre Siempre ha estado muy bien, Jax Yo es el típico campeón, chavales Que os recomiendo mucho que lo juguéis Porque siempre está OP O sea Nunca está mal ¿Vale? Quizá hay momentos en los cuales está mejor o está peor Pero es un campeón De libro Que siempre funciona Siempre funciona Da igual Que puta season sea Que esté OP Que están OP los tanques Que están OP los no sé qué Es que da igual Da absolutamente igual Es un campeón Que siempre funciona Bueno, es que de hecho, gente Ya sabéis Todos los vídeos que subo a YouTube Todos los campeones que juego Son campeones que están muy fuertes Obviamente Si ves un vídeo de hace 5 meses Pues igual ya no Pero cuando lo subo Está fuerte de pelotas El campeón O sea, que todos los vídeos que veáis De la semana pasada, por ejemplo Todos son campeones Que son la hostia Hay campeones mejores y peores Para subirlo Luego cuando Yo lo digo en el vídeo, ¿vale? En plan Este mejor Este peor Te pego puta paliza, loco Me viene el mundete también Es que me la suda, tío Míralo ¿Lo ves, no? Viene el mundo Tú, vienes Vienes también Hostia puta Me viene la Kali Hasta luego No, 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 no No, no, no Gente, no Hostia Chavales Vaya puto hate, ¿no? Eh, espérate Espérate Voy a por ti Hostia No se lo esperaba Ese tío Eh Bueno, ya no hay más placas Eso es una putada Para limpiar más rápido, gente Utilizamos la E El tema es Normalmente Jax Es lo que os digo, chavales Es un campeón Que tú vas pillando las cargas De la pasiva Y cuando tienes todas Metes muchísimo Es como si vienes Contra un Darius Con cinco cargas De la pasiva Te va a pegar Una puta paliza Pero increíble ¿Sabes? Entonces, claro Me viene el pavo Yo Full compadletal Full cargas De la pasiva Te reviento O sea Te puede llamar mundo Te puede llamar Como te apetezca Pero te va a caer Una paliza Que te cagas Uf Que trágico ¿No? Esto Uf Bueno No está mal Ya habéis visto Este tío Me lo guansoteo De hecho Le hacemos counter Yo pensaba que era al revés Pero no Le hacemos un counter De la hostia El tío me va a stunear Con la W Le tiro la E Y se lo humillo Uf No tengo TP Chavales De hecho Vamos a ir Vamos a jugar Ahora mismo Ya En plan full animal ¿Vale? Me mato Cabrón Vale Está un poquito Trágico La botlane ¿No? 7-0 El Varus Te me cuidas Vale Vamos a intentar Aquí vacilar Un poquito Vale No le podemos Ignorar El daño Totalmente Pero que se Que no se caliente Nos curamos Con la poti Y nos tiramos A fuego Uf 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 Me gustaría Matarle Gente Necesito Matarle De hecho Pero bueno A ver que podemos Hacer Gente El Varus Es el tema El tema Es si le puedo Wansotear A ese tío Yo creo que si Hostia Estoy yendo Chavales Estoy un poquito Tocado Me da miedo Voy eh Alvaro Gente Toma por culo Si a por la cali Ahora voy Loco Dame un segundo Toma por culo La cali también Eh Ya estaría Vale Venga Te me cuidas Eh Menos mal Que he pillado TP ¿No? Chavales Menos mal Que he pillado TP Vaya Wansoteo Del Varus A ver No sé cuánto Ha sido mío No sé cuánto Ha sido Del Amumu Chavales Pero daos cuenta Le pillamos las cargas Súper rápido Del compad Letal Ahora chavales Daos cuenta Que teniendo Sobre curación Y tal Nos curamos Muchísimo ¿Vale? Dagones Importante Tienen dos Dagones Pero podemos Pillar los cuatro Siguientes No rayéis No rayéis No rayarse A limpiar rápido Gente Tiramos la E ¿Vale? A ver El combo estándar Todo depende Mucho de la E ¿Vale? Evidentemente Tú tiras la E Para que no te caiga La paliza Pero básicamente Tú te tiras encima Y le pegas QW Punto Ya está Tías la ulti antes Para pillar resistencia Y armadura Ya está Gente Os digo El combo tal No sé qué Pegar hostias El combo es pegar hostias Chavales No te llevas Pero qué pollas haces Crack Le viveo ¿Eh? Pero tú 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 ¿Dónde te has caído? Loco O sea Mirad la velocidad de ataque LOL Oye chavales Esto con compás letal Quizá Se nos va de las manos ¿No? Pero te vas a meter tú también Loco Es que de verdad Si vas a pillar eso Mi huevo Lo vas a pillar Toma Habéis visto Que yo he saltado Al minion Que estaba al lado De la pasiva El pavo ha ido A recoger la pasiva Y le he dicho Sí Sí vas a coger la pasiva Sí Ahora mismo Ahora mismo Vas a por ella Loco Hostias Este dagón Nos beneficia Ya verás Este dagón Nos va a reventar infinito Este game A ver si viene por aquí El balus Ahí me ven Con esto Ahí yo no les veo ¿No? Con un guard Hostia Mucha peña Aquí ¿No? Vaya hostias Chavales Voy eh Gente Estoy farmeando Un momento Buah Buenísima ¡Apircho! Vale Vamos matando Vamos limpiando ¿Vale gente? Ahora vamos a poner el balus Evidentemente ¡Pum! Full automático Full torretita Gente Ya está Al final Chavales Si matamos a Los que están Más adentrados Y luego saltamos al balus Le pegamos un cebollón De 700 Te sirve Evidentemente Chavales Con este campeón Es importante Saber En qué momento Tienes tú El autoataque Potenciado De la pasiva ¿Vale? Porque mete una hostia Que te cagas Porque tú puedes meter El potenciado De la W De la ulti A la vez ¿Sabes? Y potencias todo ¿Qué pasa chavales? No podéis Estoy yendo Empezarlo Empezarlo Gente Ya os digo yo Que no va a ir nadie Ya os digo yo Que por aquí No pasa nadie Chavales Por aquí No pasa Ni Tienes tú Tienes tú Que no Ay mierda Me muero Me he calentado Me he calentado Lo siento Lo siento No volverá A Kudrid Pillamos este Utilicé la E Demasiado pronto Ahí va Ahí va Te peguen 10 Estoy yendo en 2 Pues estoy Estoy yendo eh gente Igual se me muere Todo el equipo Antes de que lleguemos A pincho por el Baru Gente Vale Le reventamos Ahora por el Renetón Mirad como van Se van yendo Corriendo chavales Uno tras otro Vamos a ayudar aquí Al equipo Gente Más importante Ayudar al equipo Mirad eh Es como Mira No voy a pulsar Ni los botones GG gente Espero que os haya gustado That should be like No me gusta en el next Chao You're a fool's girl Yes I did Yes I did Yes I did Lo Legal I'm Eh Antes de que nos Nós las Ais Nos vemos No me gusta